¡Bienvenidos a F-NOWS! El Día del Niño está marcado en calendario el 30 de abril como un día para festejar a la infancia y en esa fecha se acostumbra a dar regalos a los niños o llevarlos de paseo. Y aunque se celebre con mucha alegría, ¿conoces el verdadero origen y por qué se celebra ese día? El Día del Niño fue creado para conmemorar a las víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial luego de que este conflicto bélico dejara a cientos de personas afectadas. El 26 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, que buscaba la protección de los menores. Un año después, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que se realizó en Ginebra, se declaró oficialmente que el 1 de julio de 1925 sería el Día Internacional del Niño. Posteriormente y tras el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1959 se eligió el 20 de noviembre para celebrar el Día Universal del Niño, pues la fecha marca la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño. El Día del Niño se festeja en México desde 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón aceptó la ratificación hecha por la Liga de las Naciones, pero se decidió que se festejaría el 30 de abril por tres fechas claves para los mexicanos. El aniversario de la Revolución, que es el 20 de noviembre, día con el que se empalmaba y para coincidir en la misma semana de Día del Trabajo, 1 de mayo, y la Batalla de Puebla, que es el 5 de mayo. El objetivo de la ONU es que en esta fecha se recuerde que los niños son los que más sufren las crisis y los problemas del mundo. También para recordar que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido, y evidenciar las necesidades de los menores. Ahora que ya conoces un poco más sobre el 30 de abril, cuéntanos, ¿habías oído acerca de esta historia? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!